Buenas tardes a todo el mundo, te habla Angela y Ross, que bueno que nos están acompañando en esta mañana, podemos entrar en la presencia del Señor, es siempre un gozo el poder conectarnos con nuestro Señor y Salvador, y dejarle saber nuestras necesidades, dice la palabra, sean conocidas todas vuestras necesidades delante de Dios, en oración, en súplica, en acción de gracia, y es lo que hacemos a través de la oración, y nos sentimos realmente bendecidos de que confiamos en un Dios todopoderoso, y tenemos la garantía de que todo lo que pedimos, conforme a su voluntad, y en el nombre de Jesús, lo será concedido, así que estoy en acuerdo contigo, creyendo por tu milagro, de que hoy es el día de tu milagro, Marcia, hoy es el día de tu milagro, veo este nombre en mi espíritu, y estoy creyendo en el nombre de Jesús, junto contigo, y aquello que está esperando, llega a tus manos, en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, hemos sentido nuestro espíritu hoy, orar por aumento financiero, to pray for financial gains, increase, por aumento financiero, for financial gain, increase, por aumento financiero, for financial increase, en el nombre de Jesús, estamos creyendo, we are believing, en que Dios es un Dios que multiplica, that God is a God that multiplies, not a God that takes away, y la Biblia dice, and the Bible says, in Deuteronomio 28, in Deuteronomy chapter 28, chapter 3, que vamos a ser bendecidos en la ciudad, that we will be blessed in the city, y bendecidos en el campo, and blessed in the fields, que el fruto de nuestro vientre va a ser bendito, that the fruits of our womb will be a blessing, y el fruto de nuestra tierra, and the fruits of our land, y nuestro ganado va a ser multiplicado, and we shall have our herds multiply, y que nuestro basket, nuestra canasta va a ser llena, and that our baskets will be filled, y estamos creyendo que sobreabundaremos, and we believe that it's going to be above and beyond, in bendiciones, in blessings, conforme a la palabra de Dios, according to the word of God, es la voluntad de Dios bendecido, this is the will of God, is to bless us, y es el plan del enemigo, and it's the plan of the enemy, estancar nuestras finanzas, to stagnate our finances, para detenernos de nuestro destino, in order to detain us from our destiny, y mantenernos estancados, and just maintain us stagnant, tu necesitas finanzas, you need finances, para poderte mover, so you can go on and move, move forward, en el destino que Dios tiene para ti, towards the destiny that God has for you, the kingdom needs finances, para poder caminar, so that they can walk, y el enemigo lo sabe, and the enemy knows this, therefore, cada vez que él quiere preocuparte, every time that he wants to worry you, atacarte con dudas, and attack you through doubts, estancar tu desarrollo, and stagnate your development, él ataca tus finanzas, he attacks your finances, pero en esta mañana, but this morning, vamos a estar orando, we will be praying, y vamos a estar declarando, and we will be declaring, que las promesas de Dios, that the promises of God, de financial increase, encontrada en la palabra, found in his words, son activadas sobre tu vida, are now activated upon your lives, y que todo ciclo de lacking, and that all cycles of lacking, is now over with, se ha terminado, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Padre en esta hora, Father, at this hour, entramos en tu presencia, we enter into his presence, y te adoramos y te bendecimos, and we worship you, and we bless you, te damos gloria y honra, porque no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, en esta mañana, this morning, yo estoy en acuerdo, we are in agreement, con mis hermanos y hermanas, with my brothers and sisters, alrededor del mundo, around this world, y ellos están creyendo conmigo, and they are believing with me, que tú eres el Dios del increase, that you are the God of increase, y en esta hora, and at this hour, te estamos pidiendo, we are asking of you, in the name of Jesus, que todo ciclo de lacking, that all cycles of lacking, todo ciclo de escasez, all cycles of lacking, de miseria, and of misery, que ha estado afectando nuestra vida, that have been affecting our lives, que ha estado afectando nuestro increase financiero, that have been affecting our financial increase, sea cancelado ahora, be now cancelled, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo oro en este momento, para que toda escasez, que ha venido como consecuencia, de malas decisiones del pasado, pedimos perdón, Señor, en esta hora, we now are asking forgiveness, Lord, in the name of Jesus, y te pedimos en este momento, and at this moment, we are asking, que las bendiciones que se encuentran en tu palabra, ahora, that the blessings that are found in your word, y que nos pertenecen a nosotros, tus hijos, and that belongs to us, your servants, and sons, be now activated upon our lives, in the name of Jesus, yo me paro en la palabra, and I'll stand on this word, encontrada en el libro de Deuteronomio, found in the book of Deuteronomy, capítulo 28, chapter 28, verso 3, y yo en esta hora oro, para que tus hijos, sean bendecidos en la ciudad, y sean bendecidos en el campo, yo declaro y decreto, que los frutos de su vientre son benditos, que su tierra es bendita, que ellos prestan a muchas naciones, y no pedirán prestado, yo hablo la abundancia financiera, del reino de Dios, sobre cada persona, que está bajo el sonido de mi voz, en esta hora yo ato todo espíritu maligno, que ha sido asignado, a robar las finanzas de los siervos de Dios, Satanás, yo te quito el derecho en este día, de operar sobre la vida de los hijos de Dios, para robar nuestra finanza, todo espíritu maligno, que ha estado robándote la finanza, que ha estado robándote la finanza, yo declaro y decreto, que hasta hoy, es ahora cancelada su obra, por el poder de Jesucristo, yo hablo en este momento, aumento financiero, más allá de toda medida, more than you've ever imagined, chararaba, senderima, cancelo toda limitación, I cancel all limitations, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, toda escasez financiera, all financial scarcity, que ha venido a tu vida, that has come to your life, por maldiciones generacionales, through generational curses, ahora en el nombre de Jesús, now in the name of Jesus, declaro que toda maldición de pobreza, es cancelada en tu vida, es cancelada en tu vida, por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, yo hablo la bendición de Abraham, chararaba, la misma bendición, que Dios habló sobre Abraham, cuando le dijo, que todo lugar que pisare, que wherever his feet touch, será para él y su descendente, yo vengo declarando y decretando, que tú entras en un proceso, en una dimensión, en un season nuevo, de bendición sobre bendición, de abundancia sobre abundancia, y hablo restitución divina, que toda bendición financiera, que fue estancada por el enemigo, que te fue robada por el enemigo, en esta hora regresa tu vida multiplicada, por el poder de Jesucristo, yo declaro y decreto, que todo ciclo de lacking, que todo ciclo de lacking, se ha terminado ya, en el nombre de Jesús, por el poder de Jesucristo, tú eres bendecido, eres bendición, la bendición de Abraham es tu herencia, por lo tanto, toda escasez financiera, toda maldición del enemigo, es terminada en esta hora, yo declaro y decreto, que la abundancia del reino de Dios, esa hora manifiesta en tu vida, sin limitación, por el poder de Jesucristo, y para la gloria del reino de Dios, eres bendecido, en tu entrar, y en tu salida, tu casa es bendecida, tu casa es bendecida, tu cuenta bancaria es bendecida, tu cuenta bancaria es bendecida, tus fuentes financieras son bendecidas, tu eres bendecido, y la miseria no tiene lugar en tu vida, y la miseria no tiene lugar en tu vida, por el poder de Jesucristo, y por el poder de Jesucristo, recibe esta palabra en este día, y camina en ella, y walk in it, por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, Angela y Ross te hablan, Angela y Ross te hablan, declaro que este será un día bendecido, y que la bendición de Dios, te va a perseguir, de este día en adelante, hasta el último día de tu vida, hasta el último día de tu vida, hasta el último día de tu vida, por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, te veo mañana, we'll see you all next week, te veo mañana, we'll see you tomorrow, God bless you, God bless you, bye bye.